¿Alguna vez se preguntaron por qué en Argentina a todos estos pasteles o bizcochos dulces se le dicen facturas? Masitas, bizcochos, pasteles, tienen un montón de nombres. ¿Pero sabías que en Argentina es el único lugar en el que se le llama facturas? ¿Por qué es esto? Porque viene del latín facere, que significa hacer. Entonces decidieron ponerle este nombre para hacer hincapié en el valor de su trabajo. Acompañanos a que te mostremos las facturas más famosas y te contemos el porqué de su nombre. Arrancamos el tour entonces acá en Panadería La Gloria, que está sobre la avenida Rafael Núñez. ¿Hace cuánto? Es una banda que está. Hace como 65 años que están en esto y son unos genios. Todo acá es muy, muy rico. Sí, la tienen clarísima. El milhojas es de nuestros preferidos lejos, ahora vamos con las facturas, pero el milhojas de dulce de leche la rombo. Yo arrancaría, ¿sabes por qué? Porque veo este café todo como muy espumoso. Para mí hay que soparle una medialuna de lleno. ¿Qué opinas, Fran? Sopar, lo aprendí, lo enseñé. Lo aprendí hace muy poco. Va, hace, ponele. Yo de papá lo aprendí. Mi viejo, no solamente que sopar, pero nunca le dijo sopar. Yo lo sabía decir sopar. Tira todo el café por afuera, hace taca, 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 tira todo el café. Bueno, para, antes de arrancar quiero mostrar, porque tenemos dos tipos de medialuna. A ver, mostremos. Por un lado esta, que es la de grasa, que suele ser como más crocante, también es salada, ¿no? Sí, viene dulce también. Ah, viene dulce también. ¿Y esa? Y esta es la medialuna clásica dulce, de manteca se llama. Medialuna de manteca. Medialuna de grasa versus medialuna de manteca. También algunos le dicen medialuna de panadería y medialuna de confitería. A la medialuna esta de grasa le suelen poner margarina también. Antes de meterle el primer bocado, queremos pedirle que se suscriban ahí abajo, que no den like, que eso ayuda un montón. Y que comenten, ¿cuál es su factura preferida? ¿De grasa o de manteca? Yo soy mala de la de manteca. Creo que este, este capítulo justamente se presta mucho para hacer muchas preguntas, así que la gente va a votar a abajo porque... ¿Con cuál arrancamos? Yo voy con esta. Yo también. Y sopada en el café. Mira eso. Uh, el centro es la parte más... ¿Pero le vamos por acá, Cande? Sí, eso te quería mostrar, pero lo vamos a poner... Estaba en la dos esperando para soparla, mi hermana. Necesito igual un otro voy a poder levantar, porque está muy caliente, vas a tener que bajarlo. Voy a tener que bajar permiso a la gente. De cabecita a la mano. Esto es la gloria, literalmente. Literalmente la gloria. A ver, hoy yo. Es que dejarlo un ratito ahí... Uy, no, casi se me desarma. No hay forma, esto es lo mejor del mundo. ¿Para qué paso por arriba todas las facturas? Muy rica. Y la dulce con jamón y queso también. De mi cosa preferida. No, esa masa así, esa masita así bien suave, una locura. Tremenda. Muy, muy buena. ¿Puedo...? ¿Me avalan contar el origen de la media luna? Sí, contarlo porque es muy interesante. Muy interesante. La gente generalmente cree que... ¿A dónde nació la media luna? A ver qué dicen. En Francia, bueno, todo el mundo dice la croissant, francesa... Bueno, no. La media luna nació en Austria. Resulta que en la segunda invasión del Imperio Otomano, los turcos quisieron cavar un túnel por abajo para llegar a la ciudad y lo que se dieron cuenta fueron los panaderos que estaban trabajando la madrugada cuando estaban haciendo el túnel y le avisaron al rey. Porque supuestamente lo cavaban la madrugada porque no los veía nadie, pero los panaderos que, como saben, arrancan 4 o 5 de la mañana, lo delataron. Claro. Le avisaron al rey y por eso los pudieron derrotar. Y esto llevó a que hagan las medialunas porque es el símbolo que los turcos llevaban en el, no sé, en el chareco, en la campera, en lo que sea, porque ya saben que en la bandera también está. Sería como que fuera un pan comido. Entonces están comiendo las medialunas, están comiendo los turcos. Fue pan comido. Esa es la historia que cuentan, ¿no? Hay que ver, porque también tiene una estrella la bandera turca. Bueno, pero me parece que se complica más hacer una estrella con pan. Seguro que hay un argentino que se lo adjudica. Seguro. Sí, sí, es argentino. Es que yo no sé dónde se inventaron, pero en argentino están los mejores. Bueno, yo ahora voy con la de grasa porque quiero comparar... Claro, a ver la diferencia. Esta no la voy a sopar al ser salada. No soy muy bien a medialuna salada, pero... Ya de por sí es como más sequita. Y con la masa. ¡Mmm! 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 Es más como un pan... Como un criollo falde. ¡Mmm! Sí. Tiene como ese sabor. Con más suave le metería como fiambre adentro, ¿sabes qué? ¡Mmm! Bomba. Jamoncito crudo. Un salame. Concentración, chicas. No. Está bueno. Yo soy timbre de luna dulce. No, yo tengo una de manteca. Y factura con crema pastelera. Así que ahora voy con el vigilante. ¿Saben de dónde vienen los nombres estos de la factura? Porque todo el mundo viste vigilante, cañoncito, bola de fraile. Y nunca se preguntan por qué se llaman así. Ay, perdón, pero están muy buenos jugos de naranja frío en día de verano. Ya en un rato lo contamos. ¿Para qué? Primero hay que probarlo. Después contamos la historia. ¿Quién le importa la historia? La crema pastelera, por dios. ¿Vigilante con crema pastelera o con membrillo? Solo. Me gusta también el que tiene dos. Tiene vigilante y membrillo y pastelera. Muy bueno, pero... Me quedé con la intriga. ¿De dónde viene esto? Permíteme esto. El vigilante en particular, no sé, pero los nombres vienen del fin del siglo XIX, ¿no? Principio del siglo XX. El gremio de los panaderos le pusieron estos nombres porque eran anarquistas y es como una burla o una ironía a todas las instituciones políticas, religiosas y demás. A la iglesia, a los militares, a... me faltó una, a los policías. Y ahí viene el cañoncito, el vigilante, la bola de frailes. Bueno, la bola de frailes podemos ir con la bola de frailes, que tiene otra historia. Aunque tiene crema pastelera, se sopa igual en el café para mí. Qué rico, eh. Bueno, con esto nos vamos a la segunda parada. ¿Qué opinas? Que sí. Recontra, sí. Muchachos. El avioncito. Bueno, segunda parada del día de hoy estamos acá en Panificación Modelo, que es una panadería que nos recomendaron muchísimo. Aparentemente es un clásico que no lo teníamos en cuenta. Así que vamos a ver ahora qué tienen, a ver qué encontramos. Estamos acá en la vereda porque no hay mucho lugar adentro. Y no conseguimos mucho, salvo los cañoncitos, que también son un clásico. Entonces si nos está, eh, ¿cómo se dice? Se nos está complicando. Se nos está complicando. Ahora, conseguir caritas sucias igual de frailes, así que creo que vamos a dar vuelta a toda la docta a probar a dónde hay. Sí o sí, sí, ya tenemos que mostrar eso. Bueno, vamos con este. Para mí esto es un clásico. O sea, amo. Amo el dulce de chinofactura, amo los cañoncitos porque te los comes de una. ¿Esto por qué no se muerde? Porque tiene mucha azúcar impalpable y si no te queda acá y es medio sospechoso el... Y no puede respirar arriba. Esto es un placer, tipo, verlo de ese lado. Lo peor es cuando te pasa que te agarras y entra, ¿eh? Se ve mal. Que vienes y dulce de leche, te querés morir. Me estoy quedando tanto. ¿Esto dentro de la interfactura o así? Yo los conozco en una versión un poco más crecido, tipo un cañoncito más grande. Un cañón. Un cañón, señor cañón. Un pedazo de cañón. Bueno, este es el clásico... La clásica crítica a los militares, digamos, por el cañón. Y dulce de leche en Argentina no puede faltar. En realidad esto es un cañón grande que lo cortan, ¿no? Ves que acá está la punta cerrada. Bueno, la historia del cañoncito es de los panaderos anarquistas que criticaban a los militares, digamos. Por eso le ponen cañoncito, básicamente. Es como que fueron viendo la forma de la factura. Qué se parecían y de acuerdo a eso le fueron poniendo los distintos nombres. Qué rico que son los cañoncitos. Amo. Yo prefiero la factura factura más que el cañoncito. Y vos sabés que podés comer en grandes cantidades porque es pequeño, entonces lo comes como un MDM, es bueno. ¿Ustedes qué votan? Tipo, factura simple o factura... A mí como que el dulce de leche me empalaga un poco en la factura. Me van a matar, pero prefiero una de membrillo de pastelera. No, yo también. Para mí hay que irme echando. Tipo, le entras a una de pastelera, dulce de leche, criollito. ¿Factura prefería, Fran? Equilibrar. Podría decir esas que vienen miti miti con... Ah, sí. Que es como un track. Esa. Ahí va. ¿Cómo se llama? No tiene nombre. Factura mixta. Factura mixta. Un poco de crema pastelera y otro poco de... Para tener un poco y un poco. ¿La tuya? Para mí es la clásica de crema pastelera como gordita, que es como acolchonadita, tipo almohada. A mí me encanta siempre desde mi infancia el vigilante, pero no el vigilante que comimos recién. Vieron el vigilante ese que es como largo, así finito. Lo de la Camboriú. Azucarado. De Delicity. También. Tipo que suena así como unos palitos. Podría comer miles, ¿no? Fanástica. Conocidos también como churrinches o no en algunos sectores. ¿En serio? No sé. Yo siempre elije vigilantes, pero es como que te ahí vigilantes y te dan el otro generalmente. Vigilante alargado. No, churrinches se le dice. No sé a qué opina la gente, ¿eh? Bueno, con el léxico de las facturas ya lo explicamos en la intro. O sea, cada lugar tiene lo suyo. Y hay una discusión también muy grande entre los del interior de Córdoba que le dicen bizcochos, a lo que acá en Córdoba capital le dicen criollitos. Exactamente. Bueno, yo digo que la ruta de criollitos se va a venir después, me parece. Es un capítulo aparte porque eso hay que comerlo con manteca y azúcar, manteca y uso de leche o salame. O crema y azúcar. Crema y azúcar. Bueno, esto es discusión para el próximo capítulo. ¿Vamos a buscar ahora la carita sucia y la bole fraile? Vamos. Vamos. Tercer parada y esperemos que sea la última, a ver si encontramos lo que estamos buscando. Panadería Monseñor, atrás nuestro. No vinimos nunca. La verdad es que paramos como en tres panaderías y no tenían ni tortita negra ni bole fraile, que lo tenemos que mostrar sí o sí. Así que me pegué un llamado a esta panadería y me dijeron que quedan dos tortitas negras y tres bole frailes. Y le dije guardamela, que estoy yendo para allá. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si nos guardaron. Vamos. Careta sucia y bole fraile. Ahí las separaste, que genial. Vean. Paquetito. Esto es una onda panadería, almacén, un poco de todo. Como que veo desde un pan lactal y una fajita hasta... Pico dulce. Un pico dulce y unos vinos ahí arriba. Acá encontrás de todo, mirá. Pero estas zonas mejores. Es como que estos lugares que no te dicen nada es donde mejores cosas. Bueno, acá estamos con la tercera parada. La guatera por un lado, la facturera por el otro. Afuera de la panadería estamos por clavarnos estas tremendas. Monseñor Pablo Cabrera. Uh, mirá lo que son esas. Son bole de fraile. Bola de fraile. No sé si esto se llama así. Para mí la bola de fraile era tipo frita. Sí, para mí la. Como con azúcar. Igual tiene un pintor. Igual tiene un pintor así que la vamos a entregar. Bueno, la bola de fraile, como Fran la otra vez estuvimos discutiendo. Otra. Se llamaba bola de fraile o borla de fraile. Porque originalmente fue borla de fraile que es lo que llevan colgados los frailes. Fran le voy a dejar unas fotitos. Del fraile. Del fraile. Ah, buena. Esta se pide relleno de dulce leche, creo pastelera. A veces hasta de membrillo. No, pensé que estaba re mil relleno. Mi amor, es dulce leche de panadería, boludo. No sé qué tiene de panadería, pero es más dulce, ¿viste? Tengo como... Sí. O sea, claramente para mí lo compran todo en el mismo lugar porque es el mismo. Mmm. Mirá la cara que me gusta. ¿Qué tengo? Un poquito de azúcar y palma. Un poquito. A mí me gustan más fritas, creo. No, mentira, no sé. La que ande como un nene. Que te van a... A los jueguitos... Al Netherland. ¿Estás contento? No, y que no le sale otra palabra que... Mmm, mmm. El gordito de Matilde. La masa es dulce, sí, ¿no? Están las dos hermosas, chicas. No, la masa es dulce. Es comida neutra. ¡Panos! Me hace como el pan dulce. Algo tiene como... Anís. No. ¿Vas a decir que tiene anís? Agua de azar. Agua de azar. Puede ser que tenga. Mmm. Como que tiene ese olor a... Bueno. Para mí cuando se acaba el dulce de leche, se acaba la factura. Y esa frase pone la dice, cuando se acaba el dulce de leche... Fran, contate, vos que tenés ese dato. Mira, Fran se va a tirar un dato curioso. Lo de la abuela de Fraile y la dona. No tiene micrófono. Bueno, lo cuento yo en nombre de Fran. Que básicamente la donut se hace con la misma masa que la abuela de Fraile. Pero le sacaron el hueco del centro porque los panaderos no lo agravan que se cuece bien. Como que quedaba crudo. Una cosa así es, ¿no? Entonces la hacían así. Una tuñada. Claro, la tuñaron. Y esta es la clásica carita sucia, tortita negra, ponen el nombre que quieras. ¿De hojaldre siempre fue? Yo no tenía... Había unas que le probé que no eran de hojaldre. Sí, no. No lo tenía como de hojaldre. Y finalmente las veía redondas. Sí. Garpa, eh. Garparelli. ¿Qué es? Azúcar negra esto. Sí, es azúcar negra. De hecho, ahora te tiro la historia. Apenas lo pruebo. Es algo que nunca me llamó la atención. Es como... Cuando lo compran es como que... ¿Sabés qué me hace acordar? Ponerle manteca arriba. Poner dulce de leche. Pienso que ahora viste los bizcochitos esos de arroz de gallo que viene en azucarado de arriba. Como que no te dice nada. Eso me hace acordar. Sí, es como... No me llaman. Para mí tiene que tener crema para tener dulce de leche. Bueno, de hecho... Esto fue una creación argentina. Viste que todas las facturas vienen de distintos lugares de Europa. Esto fue una creación argentina. Dice que le hicieron acá los panaderos con la masa que sabrá del pan. Por eso la masa es salada. Le agregaban grasa. Y arriba le ponían azúcar negra que era la más barata de todas las azúcares. Los azúcares. Ah, los azúcares. Quiero decir que me están haciendo recagar de calor a mí. Con la remera negra soy lo único que la use para que dan toma del merchandising. De morfando, ando. Y yo acá transpirándome. Yo tengo que reconocer. Me lo olvidé. Me olvidé que teníamos remera. También la tiene Willy Mastia. Willy, devolvé la remera. Bueno, chicos. Esperá. ¿Puedo decir algo? No me gusta. El medembrillo es para la pastafrola. O sea, basta de ponerle medembrillo a la factura. Sí, no. O para comerlo con queso. Tipo vigilante, pero... El medembrillo es buenísimo en la factura, boludo. Aguántate la crema pastelera. ¿Medembrillo o crema pastelera en la factura? Para mí la combinación de las dos. Como a la hamburguesa que se le ponen todos los toppings, a la factura se le ponen crema pastelera y un centro de medembrillo. Así es. Esto capaz no salga nunca. Si sale, es porque efectivamente valió la pena. Si no, no se verá nunca todo esto. Yo me quiero comer una factura clásica con crema pastelera. O sea, quiero eso, la factura. Yo no probamos el medembrillo para mí. Volvimos a donde todo empezó. A la gloria. Porque no conseguimos bolas de frailes. La que buscamos frita. Claro, como que no nos convenció la que probamos. Así que venimos a probar la verdadera bola de frailes. ¿Están listos? La bola de frailes tiene que ser así. Hay gusto que venga rellena, pero llegamos medio tarde, entonces no estaban rellenas. De hecho, la sacaron de lo que había quedado, digamos. Sí, chicos, estaban cerrando. O sea, esto lo hicimos por ustedes. Así que denle like y suscríbanse. Por dentro es parecida a la otra. Oh. ¿Viste el aroma que tiene? Ese aroma a pan dulce. Sí. Más agones que pan dulce. Una agona. Ay, le falta el dulce leche a la crema pastelera. Qué bronca, pero el azúcar garpa. Sí, sí. Era muy necesaria esta. Bueno, ahora sí nos despedimos. Chau, gente. Espero que les haya gustado. El avioncito. El avioncito. El avioncito de Luli aparece en todos los cierres. Increíble. Chau. Nos vemos. Chau. No. 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 No estás besado. No estás besado. No. 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 Gracias por ver el video.